Pues estamos a día 11 de octubre de 2024 aquí en el pueblo de Tejeda, donde hoy se han acariciado los 30 grados centígrados y mucho calor y mucha sequedad, pero los estanques se rebosan, ahora mismo se está perdiendo agua pues por el barranquillo y suele ser habitual con el ventaiga en el atardecer y la estela que deja un avión, no sé si se aprecia en en esta cámara de mala calidad y ahí nuestro casco urbano